Hola, buenos días mi gente linda, mi gente hermosa, feliz domingo, hoy estamos aquí, ya son tardes, buenas tardes, porque descansamos un poquito más, nos levantamos un poquito más tarde y apenas vamos a ir a comer y espero que tengan un bonito domingo, aquí va mi esposo. Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente? Toda la gente, ¿cómo se llama? Gente, ya se me fue la onda, gente linda, gente hermosa. Aquí estamos, ya vamos a comer, porque ya es comida, ya pasa el mediodía. Pero diles a dónde vamos, a ver si se nos hace. A Olive Garden, a ver si no hay mucha gente. Pues sí, vamos a Olive Garden, dijo mi esposo, vamos, le dije, ay, a ver si no hay tanta gente. Me miro como muy blanca, quién sé qué será. Este, sí vamos a ir, ay, ni me arreglé mi pelo, hermosos, nomás así, porque, este, no me lo quiero planchar ni nada, no me lo quiero estar quemando, porque me estoy poniendo un tratamiento, ojalá que pronto se me, se me componga ya para planchármelo, hacer mis, me gusta mucho cuando me hago así los rizos, me encanta, porque yo tengo muy poquito pelo, pero se me figura que se mira más pelo. Entonces, pues aquí, ojalá que tengan un bonito, un bonito, este, dominguito en compañía de toda su familia, y vámonos a Olive Garden, ya si hay mucha gente, pues nos vamos a esperar, porque tenemos ganas, dijimos que nos vamos a chiflar el domingo, y hoy es día de chiflazón. Así que aquí seguimos, mi gente linda, y pues, vámonos. Aquí ya vamos, ¿qué te parece amor? Mucha gente, poquita. Más o menos. Más o menos, pero ahora sí. A ver, si nos esperamos. Está un solazo hermoso de aquí, parecemos lagartijas, pero está bien fuerte el sol, sí, sí hay mucha gente, pero pues ya, yo digo que donde quiera es lo mismo siempre, y pues, entre semanas siempre me quiere traer mi esposo, pero pues saben que llevamos la dieta. Ya nos sentimos más flacos, vean mi amor, que una vaca, dijo mi papá, dijo mi papá, cuando voy a México, mi papá es bien tremendo, hermosa, dice, ay hija, te veo más flaca, de veras, para así que una vaca, mi papá es gacho, así que aquí vamos llegando, hermosas. Y pues sí, sí hay mucha gente, pero no importa, vamos a esperar y a disfrutar. Cren hermosas, nos tocó suerte, así como llegamos, luego nos pasaron, sí había mucha gente, pero ahí enfrente no, yo creo ya llegó la gente y está comiendo, pero sí, nos tocó mucha suerte y gracias a Dios ya nos pasaron, y pues sí, vamos a ver qué ordenamos, este, vamos a pedir unas ricas bebidas, aquí estamos viendo el menu. ¿Ese te antoja mi amor? No sé. ¿Qué dices? No sé, tantas cosas. Me gusta mucho uno que es de camarones, pasta y camarones. Esta bebida está bien rica, es la que yo pido, es la que me gusta. A mi esposa le gusta mucho el calamar frito, también está bien sabrosa. Esta bebida, se mira rica, la de mango, y pues vamos a ver qué ordenamos a veces. Pues ya ordenamos, hermosos, porque nos van a traer y nos van a traer un vinito. A ver, ¿no quieres tomar vino amor? Sí, vamos a ordenar esto. ¿Cuál? ¿Qué tiene ese amor? Es de durazno, y tiene vino y fresas, está muy rico. Ay, amor, no te vayas a poner pedo. Pues mejor no. No, ¿sí trae? Sí, sí trae. ¿Sí trae alcohol? Ah, pues sí. Yo les digo que no, yo iba a pedir una de alcohol, pero la verdad no, porque como no he comido, ni desayunado, ni nada, se me ve algo blanco aquí, pero es lo de la persiana. Parece como si tuviera así sudada, pero es lo blanco de la persiana. Y como les digo, pues sí, vamos a tomar ahorita un vinito, vamos a probar un vinito, y ahorita esperar la comida. Así que, tengan bonito domingo. Pues aquí vamos a empezar con esto. ¿Qué son, amor, camarones? Con limón. Iba a decir al mojo de ajo, ¿no? Son camarones como con limón, y le puso la muchacha queso, aquí está el pan, y una ensaladita. Vamos a empezar, ahorita nos van a traer vino, porque probamos un vino que nos gustó, y también unas bebidas. Pero mira nomás, ¿qué más quieres, papá? Es domingo, y es domingo de chiflazón, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Limón que pedamos un vale, ¿verdad? Pues no, y pues vamos a probar la ensaladita. Estos camarones hermosos pican, pero pican así poquito, no mucho, pero tienen un sabor picocito con limón. Así que, vamos a disfrutar. Pues ya me trajeron aquí mi bebida, esa está bien rica, y algo grande, a ver si me la acabo. Y también me trajeron una copa de vino, que me pidió mi esposo, porque nos dieron a probar, y sí nos gustó, está bien sabroso. Y la bebida de mi esposo. ¿Qué tal los camarones, mi amor? Bien ricos. ¿Están picosos, no? No. ¿No te pican? No. Y esa bebida de mi esposo también es muy rica, y ahorita le van a traer el vino a mi esposo, no te lo trajeron más. ¿O no pediste vino? Nomás yo soy la borracha, la ebria, las chupitos. Y pues aquí estamos, estamos aquí empezando con una rica ensalada, y los camarones. Y pues vamos a esperar el platillo. Hermos, ya estaba probando el vino, y una me supo muy amargo, me supo muy rico hace ratito, y le digo a mi esposo, ¿cuál es el vino más amargo? ¿Ustedes saben cuál es el vino más amargo? Vino la suegra. Pero yo no puedo decir, yo mi suegra es buena gente conmigo, pero pues así dice el dicho, ¿cuál es el vino más amargo? Pues vino la suegra. Así que para los que les llegue la suegra, es el vino más amargo. Ay, no es cierto. Hay muchas suegras muy buenas gentes, y pues, no sé, a ver, cuéntenme, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con su suegra? ¿Buena o mala? Ahí me la cuento. Pues ya aquí me trajeron este platillo exquisito, rico, y mi esposo, ¿no es igual, verdad? No, este es el alfredo. El alfredo, con camarones, y este es el carbonado. La pasta, miren, bien rico, y la bebida ni le has tomado, mi amor. Y pues, aquí, yo el vino ya, ni me lo he tomado, ahorita me lo voy a terminar, porque no empezó ni mi bebida. Y pues, vamos a disfrutar, provechito para todas las personas que estén comiendo sus sagrados alimentos, y feliz dominguito. Hermosa, le faltaba el mero, el mero chile. Miren nomás. Díganme, ¿quién puede vivir sin el chile? Nadie podemos vivir sin chile, ¿verdad? Ahí se oye medio, ¿verdad? No, es que es la verdad, una comida sin chile, pues no. Hay que, el chile es el sabor de la comida. Bueno, yo sé que mucha gente no come chile, pero se disfruta. Miren nomás, picosita. Hermosas, pues nomás piqué como las gallinas, porque miren todo lo que me quedó. Ya no tengo hambre, y pues es lo único que, que me comí. Así que, pues me lo voy a, me lo voy a llevar para la perrita, ¿verdad mi amor? Para la perrita, hombre, de al rato de mañana. Así que pues, oh, ¿qué ordenaste? Mi esposo ordenó un postre, pero pues, yo quedé bien llena con esto que piqué, pero vamos a probarlo, y si no, no lo acabamos, pues nos lo llevamos. Eh, OSC. Miren que rico se ve. Y pues ahorita, ¿ya lo ordenaste? Ya lo ordenó. Así que pues, voy a pedir un plato para llevar, porque miren, hasta toda mi bebida, como que ya me estoy imponiendo la dieta de toda la semana. ¿Qué más quieres, papá? Mira nomás, hijo eso. Mi esposo quiere estar un poquito dulce, por lo que pidió este postre, pero se me hace mucho, es de cajeta, con manzana, y nieve de vainilla. ¿Qué más quieres, papá? ¿Así o más elegante? Mira nomás. Así que vamos a disfrutar. No creo que no lo vamos a acabar, pero bueno, vamos a hacer un sacrificio. O sea, está este postre. Uy, no, riquísimo, pero, hombre, entreladito y calientito. Mira nomás. Y pues, deja darle a mi baby. Tenga a mi bebé, ¿quién lo quiere? ¿Qué tal, amor? Rico, rico, rico. Está hermosa, bien sabrosa. Nosotros mucho show, y pide, 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 en la mano no nos comemos nada. Y yo no me acabé el plato, porque ya había escogido a mi esposa unos camarones, y me llené, pero este postre está riquísimo. Yo al dulce, hermosas, yo puedo comer más dulce que comida, y soy feliz, me encanta. Yo soy una hormiga para el pan, pero, yo sé que hace mucho daño, pero el domingo ya ando deschoncada. Así que vamos a disfrutar este rico postre. Pues ya venimos saliendo hermosos, ya vamos a la troca. Bien full, bien llenos. El postre sí se acabó. Ese sí, ¿verdad? Nada, quedó poquito, pero, hoy nomás, vas a bailar, mi amor. Vamos a bailar, para aprender a bailar. Y pues ya vamos. Vamos a ir a la casa, porque nos sobró comida, y la vamos, sí nos sobró, bastantita, y yo casi no comí. La voy a dejar, porque, vamos a ver a dónde apunta la chancla, y si me la llevo, se va a echar a perder. Y también traigo una bebida, porque casi no, no me la terminé. Así que, vámonos. Oigan hermosas, nunca les ha pasado que llegan, y que traen bastante hambre, y luego, ay, que quiero esto, que quiero lo otro. Y a la mera hora, no te comes nada. Una media, media, media greñudilla. Y como les digo, estamos aquí en la troca, estamos esperando a que se enfríe la, la troca un poquito, y vámonos, a dónde apunta la chancla, a dónde apuntará la chancla, mi amor, ¿dónde quieres ir? No sé, a ver a dónde vamos ahorita. A dónde apunta el guaracho veloz. Mi amor, extraño la música, pero no podemos poner tanta música, porque no, porque no, y este, sí, sí nos gusta la música, hermosas, pero después, ay, el YouTube no quiere tanta música, y tanto que nos encanta la música, nos encanta, pero ahorita voy a poner mi esposo una, para que les alegre el domingo. Ay, como les digo, yo le digo a mi esposo, si quieres, vámonos a la casa a descansar, ahí nos acostamos todo el día, pero dice que es domingo, es que íbamos a ir al mall, íbamos a ir al mall de, ¿cuál era dónde íbamos a ir, amor? Ah, en Frisco, pero yo le digo a mi esposo, a mí me gusta ir al mall, desde que abren, porque así anda uno, viene a gusto viendo, y todo, ahorita ya está la gente, en la montanadera, andas camine y camine, y pues, no sé, me gusta más cuando, cuando casi abren, porque después no podemos caminar muy bien, yo sé que pues toda la gente queremos andar, pero, si vas un poquito más temprano, pues así ya haces tus cosas, y luego ya te regresas, y pues sí, pero pues a ver ahorita, dónde nos vamos, a dónde apunte la, dónde apunta la chancla, y pues, vámonos, así que váyanse, ahí saben que también se antoja una carnita asada, pero está tan caloroso afuera, pondremos una abanicona ahí, haciendo la carne asada, allá cómo está Monterrey, mi Monterrey hermoso, madre mía, si me estás viendo, yo sé que me miras, te mando, muchos abrazos, y pronto voy por allá mami, para irnos a dar la vuelta, a darnos, el rol, para ver a dónde apunta la chancla, el nombre, cuando voy para Monterrey, me encanta andar, quiero que sepan que hasta el mercadito, me gusta ir, ahí pasamos, y andamos, y que, pásele, pásele, y buenas, con el cántaro, en la lotería, y todo, me gusta mucho disfrutar, todos esos momentos, con mi familia, nos vamos también a comer, nos vamos a los casinos, a jugar, y andamos pura pata de perro, así que, pues, aquí seguimos, vámonos, voy a ir a la casa a dejar eso, y, para ver a dónde apunta la chancla, bueno más, ¡hámonos mi amor! ¡Hámonos mi amor! ¡Eh! 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 ¡Hámonos! ¡Eh! ¡Eh! Pues que creen hermosas Nos rajamos Miren mi amor ¿Qué haces mi amor? Dile que está toda madre aquí Mi abrazo está tan caliente Está bien caloroso Dijo mi esposo Y vamos a ir temprano al mall de frisco Está retirado Yo creo más o menos como 45 minutos Una hora Y ahorita me dice mi esposo Vamos a ir a unas las aules Pero ay no hombre de veras que está un calorón Para andar caminando Mejor nos quedamos en la casa al rato Si tenemos ganas pues nos vamos a ver A donde apunta la chancra Pero ahorita estamos viendo Una película en el Unimax A ver si pasan una buena película Y vamos aquí a descansar un ratito Porque si andamos muy llenos Y se me hace que me voy a poner a escribir Ando como muy motivada No, no se creen Porque también ya no tengo reflexiones Ya me quedé sin nada Y la verdad pues quiero Quiero seguir para Mira que ya parece que le explotó el boiler Ay ya no digo eso Porque dicen que de los peinados Es que nosotros decimos así como cuando Ahorita que ando despeinada Dice Ay nos explotó el boiler Pero es una forma de decir ¿Qué mi amor? No ¿Cómo andas? Muy bien Mi amor voltea Hola, hola ¿Quieres morrear un rato? No se puede ¿Eh? No se puede ¿Por qué mi vida? Hay pájaros en los alamos Hasta los matamos Le digo que si quiere morrear Y dice Que no Que porque hay pájaros en los alamos Hasta los matamos Los pinches pájaros No, hasta Hoy no más Báilale Y como les digo Aquí estamos Estamos descansando Aquí casi estrenando la sala Porque casi no nos sentamos Siempre allá en el cuarto En la cueva mágica En la cueva de la pasión Mi amor Hoy me voy a quitar esta liga Esta liga Esta Pinza Si vieron como me Ah es que traigo todavía Traía la Es que me fui con el pelo Me fui con el pelo este Mojado Y les digo que mira Ya necesito una buena pintada Ya necesito pintármelo Pero como les dije No quiero ir a la estética Ya me lo quiero yo pintar Porque Ya no lo quiero tener platinado Ya Ya me aburrí Dice mi hija Que me lo pinté rojizo Le digo Ay no Yo no voy a andar como el chuki De por si fea Y luego con Con el pelo rojo Voy a aparecer el chuki No una vez me lo pinté Y si le gustó mucho a mi esposo ¿Verdad mi amor? Se me miraban los ojos Más verdes Bien verdes Y si le gustó Me pinto el pelo como chuki Mi amor Sí Hoy sí Y por eso les digo Así estamos Estamos aquí Yo le digo Me dice mi esposo Vámonos Es que es domingo A él no le gusta estar aquí Pero si siempre andamos de punta De la punta de la calle ¿Cómo dice mi mamá? No me acuerdo Como dice mi mamá Pero siempre andamos en la punta de la calle O sea Todo el tiempo O sea un día que no salgamos ¿Qué? Pero es que dice mi esposo Es que toda la semana Hay que disfrutar Pues sí Pero pues con estos calorones Ay Yo me bufeo hermosa Si no porque no quiera caminar Ustedes saben que yo con mi anemia Yo no puedo andar en el sol Porque me molesta mucho Cuando vamos a la pulga Es porque vamos bien temprano Vamos y compramos lo que tengamos que comprar Y vámonos Porque Si a mí me marea mucho el sol La verdad Yo no sé Las personas que tengan anemia Te debilita mucho el sol Pero pues vamos a estar aquí un ratito Disfrutando Del hogar Un poquito hogareños Aquí en la casa Viendo una película Y pues a ver al rato Cómo Cómo nos sentimos Y cómo Pa' dónde apunta la chancla Pa' ver a dónde nos vamos Así que es dominguito Pásensela bien Y disfruten de la familia Si quieren quedarse en casa Perfecto Si quieren salir Perfecto Si quieren Hacer una carnita asada Súper perfecto Una parrilladona Una parrillada Así que pues Lo que se les antoje Ustedes son libres De su propia vida De sus Propias cosas Ustedes pueden hacer Lo que ustedes quieran Y gracias a toda mi gente linda Mi gente hermosa Gracias por estar en mi vida Me hacen Muy feliz De veras que ustedes llegaron A mi vida Y aquí están conmigo Y cada día me hacen muy feliz Por su apoyo Sus comentarios Cosas tan bonitas Que de veras Cada día Me siento Muy feliz Porque tengo mucha gente Mucha gente linda Mucha gente hermosa Y mil gracias Se los agradezco De todo corazón Hola Buenas noches ¿Cómo está mi gente linda Mi gente hermosa? Pues aquí Ya estoy aquí Cero glamour Ando ya toda greñuda No, lo que pasa Que ya ven que pues Fuimos a comer Y ya nos salimos Porque la verdad Si estaba muy caloroso Muy caliente el día Y la verdad Pues nos vinimos a mi casa Porque nos había sobrado Bueno Es que nos quedó comida De allá del restaurante O sea Nomás comimos bien poquito Y todo quedó Y dijo mi esposo Vámonos al mol Le dije Ya es muy tarde Dijo No hombre Vámonos Dije Bueno Vamos a la casa Y guardamos esto Le digo Y ya nos vamos bien a gusto Porque pues con el calorón Y todo Eran camarones Y pasta y todo Y se iba a echar a perder Pues ¿Qué creen? Pues no hombre Nos sentamos a ver bien a gusto Ahí la tele Y ay no Le dije a mi esposo ¿Sabes qué? Voy a poner un short Una camiseta Le dije Traigo mucho calor Le dije Vamos a descansar Y así fue Descansamos Así que Este videíto No va a estar muy largo No va a tener muchas cosas Tan interesantes Espero pues no les No les aburra Pero Se los comparto Con todo mi corazón Lo poquito que Que hicimos Este Este domingo Y pues ustedes saben Que a veces No importa que vaya uno Que no Que salga O que tengas que ir Ahí a comprar El chiste es de que Uno la pase bien Que uno esté a gusto Con la persona que quieres Con la familia Y pues ya vendrán Más días Para irnos De shopping A irnos a dar la vuelta Pero antes de cerrar Este vlog Voy a mandar Unos saluditos A unos saluditos Elizabeth Hernández Que a ella Y a su esposo Les gusta mucho La frase que digo Así que Elizabeth Hernández Para ti Para tu esposo Ahí les va la frase La vida es bella Y más Porque todos ustedes Están en ella Muchas gracias Beatriz Miramón Muchos saluditos Noemi Morales Que su esposo Cumpleaños El 18 de agosto Bueno pues muchos saluditos Y muchas felicitaciones Para tu esposo Para Para su esposo El esposo Noemi Morales Cumpleaños El 18 de agosto Luz Luna Saludos a su hija María Fernanda Fernanda Camacho Que cumpleaños El 26 Bueno hermosa Pues ahí están Tus saluditos Porque pues van pasando Los videos Y luego Se me van yendo Los saluditos Y la verdad pues No quiero que Que se me vaya a pasar uno Pero pues con tiempo Ahí te lo dejo Andrea Martínez Cumple el 23 de agosto Muchos saluditos Andrea Martínez Lupita Camargo Mi hermosa amiga Sabes que te quiero Con todo mi corazón Y cuando hablo contigo Es un placer Hablar contigo Así que te mando Muchos saluditos Y que Diosito Te siga bendiciendo Y nunca dejes de soñar Sigue luchando Por esos sueños Que me has contado Y lo vas a lograr Porque eres una persona Maravillosa Irma Loyola Dice que cumplió Años El sábado Ay hermosa Pues aquí está Tu saludito Un día después Pero bueno Irma Loyola Cumplió años Ayer sábado Muchas felicidades Feliz cumpleaños Lucía Vera A Lucía Vera Dice que un día Tiene ganas de conocerme Ella es de Salamanca Guanajuato Uy muchos saluditos Allá para Salamanca Guanajuato Y claro que sí Un día me encantaría Conocerte Gabi Jasso Saluditos Perla Rodríguez Hermosa Ella es mi paisana De Monterrey Nuevo León Muchos saluditos Perla Rodríguez Y pues gracias Por estar siempre aquí Xochitl González Saluditos hermosa Mariela de la Paz Alicia Acosta De Pachuca Hidalgo Muchos saluditos A toda la gente Hermosa de Pachuca Hidalgo Estenia Gutiérrez Muchos saluditos Hermosa Y Anita Martínez Que cumple El 23 de agosto Así que Anita Martínez Aquí están tus felicitaciones Y para todos los que cumplen Años en estos días En este mes de agosto Ahí les va la cancioncita Porque mucha gente Les gusta Y se las voy a cantar Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Mi gente hermosa Feliz cumpleaños A ti Muchas gracias Recuerden Recuerden Y se los digo Y repito Pero siempre se los he dicho La vida es hermosa Es maravillosa Con que Diosito Nos de cada día Nuestra salud Con que Diosito Nos de cada día Un nuevo día Que respiremos El simple hecho De amanecer Y respirar Con eso tenemos todo Siempre agradecerle a Dios Por la vida que nos regala Agradecerle a Dios Por cada momento De felicidad Que nos da Yo sé que a veces Nos pone pruebas difíciles Pero así como recibimos Las cosas buenas También hay que recibir Las malas Diosito nos da Las pruebas Para ver Que tan fuertes somos Cuando a veces Tenemos problemas Porque siempre les he dicho Que la vida No todo es felicidad Claro que tenemos Momentos bonitos De felicidad Tranquilidad Mucha paz Pero también hay momentos En que estamos tristes Lloramos Pasamos por circunstancias Pues pesadas ¿Verdad? Así que Todas las personitas Este Hay que agradecerle A Dios Cada día Por lo que nos da Agradecerle Y que nos dé Mucha salud Porque ustedes saben Que si nosotros Tenemos salud Tenemos todo Y pues Échenle muchas ganas Si están pasando Por ahí Por un problemita No se dejen caer Yo sé que a veces Uno quiere tirar la toalla Y decir ¿Sabes qué? Ya no puedo O a veces uno reniega He escuchado Y a veces sí Sí pasa Y reniega uno De Dios Diosito ¿Por qué me lo diste a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Bueno pues Dios sabe Porque nos da esas cosas Dios sabe Así que pues Vamos a aceptar La voluntad de Dios Pero Diosito Ojalá que Que nos ilumines A toda esta gente hermosa Me estaba comentando Una seguidora mía Que yo Que tanta fe Que tengo en Cristo roto Que haga una oración Por todas las personas Ya ven la ley nueva Que va a entrar Que pues está Un poquito muy difícil Y me dijo Tal vez este Pues tú tengas papeles ¿Verdad? Y no tengas ese miedo Ese miedo Este Pues que todos pasamos Pues yo les voy a decir Una cosa Sí yo tengo papeles Yo gracias a Diosito Sí tengo mis papeles Pero mi esposo No tiene papeles Y yo también vivo Con ese miedo Con esa angustia Que todos nosotros pasamos Yo también me incluyo No crean que Porque yo tengo papeles Digo Ah no Pues yo no Yo hay Pues no No claro que sí Yo me preocupo también Por mi esposo Porque mi esposo No tiene papeles Y pues aquí estoy Con todos Hagan de cuenta Que yo también Estoy incluida Ahí Yo también sufro Y le voy a pedir Mucho a Cristo Roto Y a Dios Que mantenga Todas esas familias Unidas Porque esa separación Esa separación De familias Los niñitos Chiquitos Los niños chiquitos Necesitan a los papás Unidos Así que Diosito mío Cristo Roto Ilumíname A todos nuestros A todos nuestros hermanos Nuestros hispanos Que Que estamos todos Estamos todos Tomados de la mano Para que todo esto A ver si pueden quitar Esa ley Y pues vamos Vamos a estar todos unidos Con esa oración Para que a todos Nos proteja Para que a todos Nos vaya bien Y no vayamos a tener problemas El día de mañana Y pues que no se paren familias Porque la verdad Los niños chiquitos Igual Los niños chiquitos Sufren También uno que no tiene niños También el separarte De tu esposo O que te separen de él Pues es un dolor muy grande Porque pues realmente Siempre uno va a necesitar A la persona Y más cuando uno Ya tiene muchos años Es parte de tu vida O sea tu esposo Tus hijos Tu esposa Tus hermanos Tus amistades Igual O sea Todos nos va a doler Así que pues Vamos a pedirle mucho a Dios Que todo esto Que está pasando La verdad Que nos una más Vamos con una buena oración Yo también voy a estar pidiendo Por todos nosotros Porque yo también me incluyo Yo también estoy ahí Y para que todo esto pase Para que haya más unión Cada día Y no vayan No vaya a pasar cosas Que nos vaya a poner tristes Así que aquí estamos La fuerza Con toda la fuerza Y todas las ganas Toda la actitud Toda la oración Para toda mi gente linda Mi gente hermosa Vamos a pedirle a Dios Cada día Prender una veladora blanca Para que haya todo Mucha paz Mucha tranquilidad Que sigamos unidos Que sigamos unidos Con nuestras familias Y que pues ojalá Que Dios Nos haga el milagro Y quiten esta Quiten esta ley Pero claro que sí Esa seguidora mía Yo voy a pedir por todos Y también por mí Porque yo también me incluyo No queremos separarnos De nadie Y queremos que todos Ten santa paz Así que pues Muchas gracias Por seguir aquí Les quiero decir una cosa Gracias Gracias Por estar en mi vida Gracias por ser parte De mi vida Porque aquí en YouTube Tengo mucha gente Muy linda Gente Gente muy hermosa Y saben una cosa A veces no necesitas Conocer a la persona En persona Porque todas las cosas Hermosas que te ponen Tú te empiezas a encariñar Con toda esa persona Y vas viendo los comentarios Ella siempre me Ella siempre me está comentando Entonces empiezas A agarrarles mucho cariño Por eso les quiero decir Muchas gracias Mi gente linda Mi gente hermosa Gracias Por estar en mi vida Gracias por haber llegado A mi vida Ya son parte de mí Parte de De todo este Sentimiento Tan bonito Que ustedes Que ustedes Ustedes me dan Cada día Tanto cariño Que no tengo Con que pagarles Espero no aburrirlas Este Aquí tienen Una humilde servidora Y pues ojalá Aquí estoy Para lo que ustedes Quieran Para lo que ustedes Este Quieran platicar Si un día Quieren platicar Conmigo Platiquen conmigo Platiquen conmigo Aquí estoy Si un día Quieren que yo Les hable Yo les voy a hablar Si un día Quieren que yo Vaya a su fiesta Ni que fuera Payasa ¿Verdad? Ahí voy a estar En la fiesta Si oye Nancy Cumplo años Y quiero que Vengas a visitarme Quiero que vengas A mi fiesta Yo voy Así que Claro Pues aquí ahorita Verdad En Dallas Donde vivo Ya en Monterrey Será pronto Verdad Pero claro Que si Yo estoy Para complacer A toda mi gente Linda Mi gente hermosa Este Y pues Estoy feliz Como les puedo Agradecer Tanto cariño Pues así Aquí voy a estar Siempre Y contestando Sus comentarios Y siempre Siendo la misma Persona Que soy Porque todo esto Que soy yo Se lo debo A ustedes Y aquí voy a estar Siempre voy a ser Una mujer humilde Sencilla Y siempre lo he sido Así que nunca voy a cambiar Y si quieren Graben este video Grabenlo Porque muchas de las veces Ay decías que no ibas a cambiar Y que no No voy a cambiar Porque así soy yo Así es mi esencia Y así me hizo Dios Y voy a seguir así Hasta el final Muchas gracias Mi gente linda Mi gente hermosa Ojalá que hayan tenido Un bonito domingo Muchas gracias a todos Por su apoyo Y que tengan muy bonita noche Que sueñen con los angelitos Y descansen Porque ya saben que mañana Es lunes Hay que trabajar Hay que levantarnos temprano Bueno yo no trabajo Pero me levanto Como quiera temprano A echarle lonche A mi esposo Y pues a seguir Con los quehaceres De la casa Con las vueltas Y todo Y que mañana Va a haber un eclipse Pues tengan mucho cuidado No dejen tanto Sus animalitos afuera No les vaya a afectar Y pues vamos a cuidarnos Vamos a cuidarnos A ver que tal nos va Pero espero que tengan Muchas bendiciones Y gracias Espero que hayan tenido Un lindo domingo bendecido Y si a alguien les faltó Un saludito Mil disculpas De veras son bastantes Y a veces se me pasan O no creo O sea no creo que se me pase Sino estar leyendo Y leyendo Y leyendo Y anotándolos Pero si les faltó Sus saluditos Me los dejan en el comentario En el video En este video Me dejan en los comentarios Si les faltó Algún saludito Yo con todo mi corazón Cuando yo vuelva A mandar saluditos Yo se los voy a mandar Así que gracias Buenas noches Y recuerden La vida es bella Y más Porque todos ustedes Están en ellas Buenas noches Nos vemos en el próximo vlog Dios me los bendiga Gracias por estar aquí Bye